Me cambié, ya me bañé, me puse este suetercito y un pantalón de mezclilla son de los que compré en la especial de la Ruto en Iguán por si a alguien le gusta está muy bonito, de atrás tiene así como abiertito hasta abajo entonces tiene como una trencita así y ahorita voy a ir a un lugar y ustedes van a ir conmigo está bien bonito el día soleado pero está bien frío así es de que yo creo que me voy a poner encima de este sueter una chamarra porque no creo aguantar así y pues ahorita les voy a poner un video que ya subí ya no más falta ponerle el título y ya y lo mando chicos, entonces pues ahorita los veo, ok? Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Me voy a... Y el guacamole está, pero que si vieran, súper, súper rico. Voy a comer lo que no comí ayer, me lo voy a comer ahora. Entonces, pues, chicas. Estoy apuntando todas las preguntas que me están haciendo. Para las 50 preguntas que me quieren hacer. Ya las estoy haciendo, chicas. Y, pues, muy pronto voy a hacer ese vlog. Ese vlog de las 50 preguntas. Y saben que yo pensé que hoy era miércoles. No, no, pensé que hoy era martes. Pero hoy es miércoles. Entonces, pues, sí, chicas. Voy a comer, chicas. Y ahorita les voy a vloggear. Ahorita ya no les voy a vloggear hasta que vamos a ir a Tuela. A pagar mi storage. Y luego ya de ahí, este... Yo les vloggeo, ¿ok? Bye. Ya se lavaron las... Las sabanas, chicas. Que estoy... Las sabanas que estoy... Las sabanas que estoy, este... Lavando. Entonces vamos a... Ponerlas a secar. ¿Cómo están, chicas? A ver, a ver. ¿Qué están haciendo en sus casitas? Yo aquí... Trabajando como negra. Para vivir como blanca, chicas. No se crean, chicas. El cuidar una bebé para mí no es muy difícil, chicas. Pero sí me hace falta ya trabajar en otra cosa. Así es de que... Pronto, pronto. Pronto, pronto, chicas. Esto lo voy a secar ahorita. Primero voy a secar. Primero voy a secar las sabanas. Después seco eso, chicas. Ustedes, ¿cómo están, chicas? ¿Saben qué? Ahorita me hablan las muchachas que quieren ir a... Es que Joy cumple 21 años. Entonces vamos a ir a... Yo creo a cenar. Pero ella quiere ir a cenar donde vendan margaritas porque ella quiere una margarita. Entonces... Ella siempre me ha dicho... Cuando yo cumpla mis 21 años yo quiero que vamos a donde vendan margaritas. Entonces vamos a ir. Vamos a ir con ella. A... A que se... A que cenar y a que se tome una margarita. Y pues eso es lo que vamos a hacer, chicos. Yo, este, ahorita voy a... Voy a recostarme un rato, chicos. Porque no me siento muy bien, que digamos, eh. Es que el dolor de cabeza que traigo sí me está afectando. Y me... Ay, hay mucha luz aquí. Este... Tengo ganas de ver una movie, pero... Pues no sé. Déjenme las pongo aquí para platicar un ratito. Este... Fíjense, les platico más o menos lo que yo... Yo tengo ganas de hacer. Ok. Aquí me acomodo bien la cámara. Ok. Pues sí, chicas. Yo, este, en realidad... No tengo ganas de salir, chicas. Pero tengo que salir. Así es de que... Este... Me están hablando, chicas. Ahorita les... Hola, chicos y chicas. ¿Cómo están? Yo aquí. Y vamos a un mandado, chicas y chicos. Voy a pagar mi storage. Entonces, pues... Me los voy a llevar conmigo. ¿Para qué? Para no ir sola. Porque... Ustedes tienen que ir conmigo. ¿Cómo han estado, chicos? Este... Hoy no hay mucho que hacer. Hoy, este... Cumpleaños, mi amiga. Y como les había dicho ahorita... Este... Vamos a ir a... A cenar. Pues es de que ahorita no vamos a hacer nada. Y... Yo ahorita voy a pagar mi storage. Y... No sé. Voy a ir a comprar este... Un pequeño detalle para mi amiga. Y a lo mejor unos... Un globito o algo. Porque... Es especial que cumpleaños. Y pues... Voy a... Voy a hacer eso, chicos. Está el solecito bien rico, chicos. Pero... Les cuento... Que estamos... ¿A cuántos grados? 30 grados bajo cero. O sea, sí está bien frío, eh. Bien, bien frío está. Y... Pues... Hay que... No me quería poner chamarra, pero no. Está bien frío, chicas. Me hechizo. Yo soy bien, bien friolenta. Violenta. A ver ustedes qué van a hacer, chicos. Cuéntenme, cuéntenme. Yo... Ahorita que vaya a la... A la del dólar, les voy a enseñar ahí. Este... Para que vean lo que voy a... Lo que voy a comprar, chicos. Ok. Ahorita les grabo. Hola, chicas. Vengo aquí al McDonald's a agarrar un cafecito porque... Que me antojó. Así es de que vamos a comprarnos un caramelo macchiato. Frappuccino. Y de aquí voy a Walmart. Y de ahí de ahí me voy para la casa. Entonces ahorita les voy a tomar, chicos. Vine a comprarle un regalito a mi amiga. Así es de que... Pero le voy a comprar una gift... Una gift card. Porque yo no... No me voy a andar buscando en las tiendas. Por eso nomás le voy a comprar una gift card. Y pues con eso. Ella... Es muy sencilla. Así es de que... Vamos a ver. Nomás que hay mucha línea aquí en el McDonald's. Voy a comprarme un café aquí porque es lo más cerquita que me queda. Así es de que, chicas. Ahorita les voy a tomar. Traigo mis lentes bien sucios. Así es de que... Estoy con mis lentes bien sucios, chicas. Está súper, súper, súper frío. Una cosa exagerada de frío. Y vamos a pedir aquí. A ver qué onda. How can I help you? Hi. Can I have a medium caramel macchiato frappuccino? You said caramel? Yeah. Anything else? That's it. Okay, that's $2.79. Thank you very much. Vamos a... Vamos a... Vamos a apagar, chicas. Entonces ahorita les tomo. ¿Qué? Vamos a apagar nuestro cafecito. Y... Ya es una adicción como a los cafés, pero es que... Ya comí, ya comí, pero... Vamos a cenar hasta como las 6, 7. Entonces pues ahorita prefiero comprarme mi cafecito. Dejen pago aquí y luego ya... Este, los tomo, chicas. Ya me cambié mis lentes, chicas. Porque esos como que están bien sucios. Y estos que traigo... Ya los trae desde hace mucho aquí en la camioneta. Así es de que... Es un traficar, chicas. Que si ustedes se imaginaran... No hayo ni qué... Ni qué pecs. Ni qué pecs. Super, super... Traficar. Me voy a meter aquí. Así es de que... Ya no más voy a llegar a comprarle la... La gift car a mi amiga, porque... Ella es bien linda. Es una niña muy hermosa. Muy, muy hermosa. No le dan a uno chance aquí, pero... Yo me meto, chicas. Me meto, me meto. Me he estado sintiendo... Como... No sé si les platiqué, chicas. Pero me ha estado doliendo la cabeza muy fuerte. Demasiado fuerte. Y a mí nunca me dolió la cabeza. No sé por qué ahora con dolores de cabeza. Y... Yo creo que me voy a ir a dar una chequeada. Porque la verdad no es normal. No es normal. Y... No sé qué es lo que me está haciendo daño, chicas. De lo que... De lo como yo estoy haciendo... Mi vida. Ay, que me voy a estacionar. ¿Por qué? Yo no quiero andar batallando por parking. ¿No les ha pasado que siempre que vienen a Walmart, no hayan donde estacionarse? Siempre tiene uno que andar peleando los... Oh my God, ya me llené. Tiene uno que andar peleando los parking, chicas. Y ¿saben qué? Les... Dejen... Dejen les quito las... O algo ahí en amarillo. Ahí los voy a poner. Hagan de cuenta... Que yo en amarillo una vez... Ay, no me llené. ¿A qué? Que yo fui en amarillo una vez a la Walmart. Y hagan de cuenta que estaba esperando por un parking. Y... Y... Enfrente... Llegó una señora. Y también empezó a prender el... El direccional. Ay, no. Me lo hicieron como de muy mala gana. Oh, entonces entré a Walmart. Entonces estaba esperando por un estacionamiento, chicas. Y en eso venía otra... Yo me estacioné y tenía ahí esperando porque el señor como que estaba haciendo algo. Ah, como siempre. Estás esperando un parking y la gente que se va a mover no se mueve como de André lo hacen. Parece que es de André, pero no sé. Entonces hagan de cuenta que... Que... Ay, Dios mío. Entonces hagan de cuenta que yo no me quité de ahí. Venía una señora ya más o menos mayor y se... Y prende el direccional. Entonces yo le hago el cambio de luces para avisarle que yo estoy esperando el parking primero. Pero ella no se quita. Entonces cuando el señor sale, pues sale como del lado... Del lado de la señora como para obstruirla y yo me meta. Porque el señor sabía, pues, que yo estaba desde cuando esperando ese parking, ¿verdad? Entonces, pues el señor se le atraviesa. Entonces yo me meto y la señora me hace una pitazón. Entonces yo no le hago caso. Me salgo de... Me salgo de la troca. Y la señora se estaciona atrás de mí. Y me empieza a decir un chorro de cosas. Y le dije, señora, le dije, yo llegué primero. Y luego, no, que tú, que quién sabe que ella me empezó a decir un montón de cosas. Entonces yo la ignoré y me fui. Dije, a lo mejor a la hora de salida va a estar obstruyendo mi salida, ¿verdad? Para que no salga. La señora estaba súper, súper enojada. Ustedes no tienen ni idea. Entonces, no cuando salí, no, no estaba, gracias a Dios. Pero me ha tocado a ver que las personas se enojan tanto y se agarran gritando. Hasta dónde llega la ira de alguien por un parquedero, chicas. Se me hace, se me hace demasiado eso. Ok. Las voy a llevar aquí a Walmart. Y, miren, aquí estamos en Walmart. Y, chicas, pues, voy a comprar una gift card, nada más. Voy a comprar una gift card, así es de que ustedes van conmigo. Aquí voy a dejar mi café porque nomás voy a ir a hacer eso. Y, pues, vamos, chicas, vamos, vamos. Que conozcan la Walmart de aquí. Esta Walmart, atrás de esta Walmart, chicas, yo vivía. Entonces, hagan de cuenta que, que atrás de esta Walmart, yo vivía. Y, pues, aquí me venía caminando aquí a la Walmart. Así es de que no las voy a mover tanto porque voy a... Voy a... Pero si esta Walmart es la de las chicas, así es de que... Vamos a... Y, pues, vamos, chicas. Y, pues, vamos, chicas. Y, pues, vamos, chicas. Y, pues, vamos, chicas. Y, pues, chicas. Y, pues, chicas. Y, pues, chicas. Así es de que... Cuando la gente quiere salir, pues, hay que enseñarlos, ¿ok? Y, pues, chicas. 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 Chicas. Y, pues, 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 chicas. que dice birthday wishes entonces aquí le voy a poner los chocolates así chicas y luego le voy a le voy a poner la tarjeta así entonces y luego le compré esta tarjeta que le voy a escribir porque les digo que ella es bien ella es muy muy bonita bueno la verdad yo la quiero mucho a ella porque ella por ella por ellos chicas chicos y chicas yo conocí a esta familia ay aquí está hagan de cuenta que que yo antes de irme a Texas trabajé aquí en una tienda de cajera entonces siempre he trabajado de cajera chicas entonces este ella y era cajera y allí nos hicimos bien amigas y todo entonces voy a escribir esta tarjeta miren está bien bonita dice every every sweet think every moment happy y se lo voy a escribir y así nomás chicas algo un detallito bonito y pues está riquísimo mi café chicas no es por por presumirles ¿verdad? bueno ok vámonos chicas porque ya anduvieron mucho en la calle ustedes ya salieron se pasearon ya ya se pasearon mucho chicas así es de que ya recalen a la casita ok vamos a la casita ahorita que nos veamos para Sole que el cabo yo creo que yo nomás me voy a poner otra blusita ahorita que nos vamos para Sole les voy a tomar ok porque va a ir la abuelita el papá y ellas y yo ok entonces ahorita nos vemos chicas bye chicas como están las montañas ya no queda tanta nieve como como había pero vean las voy a acercar para que vean miren 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 y como siempre chicas el traficar a todo lo que da y aquí es un pueblo pequeño imagínense como ha de estar en los en las ciudades grandes es demasiado ya llegamos chicas aquí a la casa este yo creo ya están todos aquí miren ahí están los carros pero falta la camioneta y falta que llegue la abuelita así es de que vamos a ay no sé no pude poner la clave chicos así es de que chicas les quiero enseñar un suéter que compré está bien bonito pero los voy a poner aquí y se los voy a enseñar para que vean ahorita que le compré a mi amiga su regalito este me fui y me compré este suetercito miren vean vean que bonito color vean que bonito está hermoso y lo que más me gustó chicas es esta bandita que tiene aquí así veanla que preciosa es de cuello ve pero aquí para que no se caiga está esta bandita y lo está así vean y este así está bien bonito me encantan las telas chicas miren el color que hermoso y también agarré esta blusita y esta blusita me costó 5 dólares chicas vean pero esta blusita va a caer así de las manguitas así como así vean entonces con unos jeans y unos tenis blancos tengo unos converse blancos chicas y esto se me hace que se agarró y bonito así es de que esto me lo compré y pues ya les enseñé el regalo que le compré a mi amiga este y si les enseñé como traigo yo mi suetercito verdad pero les quiero enseñar como está de atrás como está de atrás mi sueter bueno ya yo creo lo vieron pero miren está todo aquí abierto chicas todo aquí abierto miren si lo ven que no sé si se mira pero pero si chicas este voy a voy a ponerme a chequear algo en mis cosas y luego me voy a poner otro sueter porque como voy a tener que poner chamarras chicas ahí en el restaurante está muy helado y pues ya casi va tal todavía chicas así es de que pues ¿qué hacemos? así es de que ahorita los veo hola chicas aquí estamos en el Squatters 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 ¿cómo se llama? ¿cuál es el nombre? Squatters Pub ok venimos a festejar a Joy porque ella cumple 21 years y ella es la grandma ¿verdad? Gigi grandma y vean así se llama el lugar Squatters está bonito la decoración por fuera vean qué bonito y aquí estamos en el centro de Salt Lake City vean qué bonito la noche me gusta si es de que me gusta este que está aquí este dibujo allí y pues aquí vamos a cenar chicos y ahorita les yo creo que no les voy a grabar les voy a grabar ahí adentro la comida ok así es de que venimos aquí ahorita les voy a grabar chicos es este lugar chicos miren qué bonito vean qué bonito aquí vamos a entrar a este lugar a ver si les gusta chicas ok bye chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!